¡Violencia! ¡Ese perro atropellado de carremula! ¡Hola, muchachos! ¿Cómo está usted, don Milenio? Oiga, y cuéntenme cómo le fue con la docena de ostras que le regalaron para que aumentara sus energías. ¿Sabes una cosa? Esas ostras salieron malas. ¿Y esa vaina? Porque de la docena que me tomé, nada más hizo efecto una. Y eso de vaina empujando... ¡Chéverísimo! ¡Chéverísimo! No, pero amiga, se ve espectacular. ¿Y por qué estás tan linda hoy? Ay, mi amor, porque sí estoy dispuesta a rumbear, mi vida. Uy, sí me las tiro todas. Y de tu parte, estaba a levantarme un parejo. Sí. Pero nada de peladito. ¿Tú sabes que esa vaina no me gusta? Ay, no, 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 no te preocupes, Rosita, que yo sé que a ti no te gustan los pelados, así que te voy a conseguir uno mayorcito de 30. ¡Eso! Y me consiguió uno para mí también, como te rumbo esta noche. Oye, mira, mira, ya vienen dos y no se ven nada más. Ay, no te preocupes, amiga, que esos los entrompo yo, porque esos son los de esta noche. A ver. Eh, perdón, señores, es que nosotros estamos buscando un par de caballeros para rumbear esta noche. Sí, y nosotros también. Ay, vámonos para el frente, porque aquí está la competencia. Sí, mi amor. Seguimos con más canciones espectaculares en Cheverísimo. Lo que viene lo hacen los diablitos Omar Geles y Alex Manga. El tema es de la autoría de Omar. Se llama Sin ti, sin ti no hay cielo. Una noche más se inverte, otra oración por tu regreso, otra mirada que se pierde en lo profundo de un cielo. Y este cielo linda, lo único que me ha quedado, es el cielo que me ha visto más enamorado. En aquella noche de abril, que enamorada de mí, me dijiste, solo tuya, solo tuya soy. Y este cielo tan hermoso, también te lo doy. Y me quedó ese cielo, y se me fue tu vida. Sin ti yo no lo quiero, que se me venga encima. Y me quedó ese cielo, y se me fue tu vida. Sin ti yo no lo quiero, que se me venga encima. No me ha caído, pero me lastima. Cuando la noche el día se le aproxima. Porque no puedo mirar un lucero. Sin tus abrazos, sin tus ojos bellos. Cuando la noche el día se le aproxima. Siento que el cielo se me viene encima. Me deja ciego el brillo de la luna. Mis ojos solo pueden ver a una. Que eres tú. Como solo pueden ver, a Tristia y Melisa. Mis ojos en mi compadre camino. Compadre, ay, me jodera. Sus senos, sus maquetitos. Soy preso de tu recuerdo. Un condenado a extrañarte. Un inocente en un infierno. Desde el día en que te marchaste. Pareces estar presente a lo largo de mi existencia. Pero sé que andas ausente y no te duele la conciencia. Al ver que yo estoy aquí, donde un día te vi partir. Esperando que aparezca si solo hay dolor. Me acompaña a ver el cielo que un día nos unió. Y no quiero ese cielo, si no vuelves mi vida. Sin ti yo no lo quiero, que se me venga encima. Y no quiero ese cielo, si no me traes unido. Sin ti yo no lo quiero, que se me venga encima. No me ha caído, pero me lastima. Cuando la noche el día se le aproxima. Porque no puedo mirar un lucero. Sin tus abrazos, sin tus ojos bellos. Cuando la noche el día se le aproxima. Siento que el cielo se me viene encima. Me deja ciego el brillo de la luna. Mis ojos solo pueden ver a una. Y cuando la noche el día se le aproxima. Siento que el cielo se me viene encima. Está bien, que me gusta. ¡Qué heredísimo! ¿Te viene por lo del cas? ¿El casting qué? Respeta, respeta que yo soy un hombre serio. Yo vengo aquí que el periodista está vio no sé qué. Me va a entrevistar sobre la vaca loca. perdona porque yo vine a hacer un caso yo soy actor no es que viene a ser ocasión aquí yo pensé que ibas a hacer alguna prueba no sé ay señores disculpen ustedes son los del casting sí bueno están esperando en la primera sala señores están esperando y madre mucho jarrete grueso y jamez guancho morena con los dos de laurel tengo que abu y media yuca popo para comer con puerco gordo si quieres montarte con el hombre por favor que eso me oye por favor porque no eres un poco más recatado y fino con esta diosa de ébano fíjate lo que le voy a expresar yo caramba ya que eres una verdadera diosa ya lo dijo william chespierre aquel famoso dramaturgo inglés caramba las flores y estrellas palidecen ante tanta hermosura morena andante y caminante porque no vas a mi paso galopante mirate mirate aprende aprende señores pero es que se tienen que ir ya va a empezar el casting pila pila corto pila vaya cuidado se caen es el casting allá allá con dos gestos adentinos y cómo te fue y me fue espectacular rafa todo estuvo oye yo te iba a hacer una pregunta a ti no te da miedo así con tanto hombre que hay aquí así anda así medio en cuera rafa que el miedo me va a dar a mí si yo conozco a los hombres a mí no me da miedo eso tú conoces a los hombres los conozco pero no como tú piensas y analizando yo a los hombres los comparo con las aves si rafa con las aves mira los hombres los 15 a los 20 son como el picaflor bueno rafa como el picaflor andan de un lado andan del otro andan con la noviecita así los comparo yo de los 30 a los 30 es como como tú lo imaginas tú que son ahí no estás tu edad como el bolero negro que de negro se comen todo no dejan presa todo lo que le pongan todo lo que se le pongan de los 30 a los 45 son como el águila como el águila si selectivos divisan su presa no se comen cualquier cosa de los 45 a los 60 ese eres tú ahí sí estoy yo ese eres tú ese son como el loro que como el loro hablan se vuelven pura lengua y no hacen nada eso se encuentra con el uno con el otro hablan y no hacen nada de los 60 en adelante son como el condo ese eres tú también verdad como el condo si condo Rafa condo no han hecho nada cuando ya están condo con dolor aquí con dolor acá con dolor por todos lados con dolor por todos lados no es dolor por todos lados bueno chévenísimo estas son las risas del primer lugar chévenísimo